Los productores agropecuarios decidieron darle campo al campo. Esta vez los productores de cinco corregimientos se unieron al mercado campesino virtual con el objetivo de reinventarse para salir adelante en tiempos de crisis. Un ejercicio bastante importante, hicimos todo el proceso logístico de recolección de los productos donde ya los tenemos acá en el sitio, ya listos y dispuestos a empacar para hacer el proceso de distribución. Bueno, un proceso de preventa bastante importante donde cumplimos con el 95% de los pedidos. Hoy estamos haciendo procesos de empaque para distribuirlos. Esta actividad fue realizada con el fin de brindarle un apoyo en el uso y la comercialización de sus productos en medio de esta temporada de crisis, vinculándose así cinco corregimientos. Es una actividad que se hizo con el propósito de ayudar a fortalecer los procesos de comercialización de nuestros productores. Se vincularon cinco corregimientos, el corregimiento del Llanito, el Centro, Meseta, San Rafael, Fortuna y Ciénaga de Lopón. Con los siguientes productos, plátano, mafufo, pollos, gallinas criollas, huevos criollos, huevos semicriollos. También tenemos guanábana, yuca, papaya, tenemos queso mozzarella, productos procesados como el yogur, tenemos el queso semisalado, entre otros. Los productores se mostraron satisfechos y hablaron acerca de los procesos en el que de manera virtual serán expuestos para su comercialización y aliviar un poco la parte económica. Estoy participando con pollos, van 32 pollos y van 12 paquetes de arepa doble crema. También montamos cachama, ya lista para el consumo y montamos seis arrobas de yuca. Uy, buenísima, porque es que nosotros como campesinos queremos eso, que no hayan intermediarios, que seamos nosotros mismos los que podamos llevar el mercado a los hogares de ustedes, a las mesas de ustedes, los barranqueños. Productos como gallina, yuca, plátano, queso, miel y yogur de leche de búfala llegaron del campo a la mesa.